Gracias al oportuno llamado al nivel 133, carabineros de la segunda comisaría de San Felipe, logró la captura de dos sujetos que ingresaron a robar a una clínica dental de calle Salinas, en pleno centro de la ciudad. Se trata de Manuel Godoy Gallardo, de 23 años, y Rodrigo Ramos Silva, de 33, quienes a eso de las 2.30 horas de la madrugada de este martes, ingresaron, tras hacer un forado en la pared, a una clínica dental, desde donde sustrajeron dos obras de arte, además de otras especies menores. La información la entregó el comisario de carabineros de San Felipe, Mayor Marcelo Arancibia, quien manifestó que los dos antisociales fueron advertidos por un vecino que rápidamente llamó a carabineros, quienes instantes más tarde se hicieron presentes en el lugar. Las cuales en un momento antes del sector de la calle Salinas, específicamente una clínica dental, habrían sustraído algunas especies, las cuales sustrayeron y se dieron a la fuga por diferentes lugares sector céntrico, fueron de forma inmediata detenidos por parte de carabineros, verificando que portaban algunas especies de esta clínica dental, como son dos obras de arte que no están evaluadas en este momento por parte de sus propietarios. Estos antisociales registran un nutrido prontuario policial por delitos de robo y hurto, siendo puestos a disposición del juzgado de garantía en la mañana de este martes. El mayor Arancibia dijo que se investiga la participación de ambos sujetos en otros delitos de connotación registrados en el sector central de la ciudad de San Felipe, principalmente por el modo de operar para la comisión de estos ilícitos. Pero por focalizar y identificar el modo de operandi, podemos lograr, primero que todo, la detención de estos dos importantes delincuentes, porque tienen antecedentes penales, casi 17 detenciones por este tipo de hechos, y hace cierto ver que podrían haber participado en otros delitos ocurridos la semana pasada, que incrementaron los delitos de robo del lugar no habitado. Ambos sujetos son de San Felipe y no se descarta que tengan responsabilidad en delitos que han generado preocupación, puntualmente porque se han registrado en el sector céntrico de la comuna, lo que de paso ha generado un intenso trabajo de parte de carabineros, que busca reducir al mínimo la tasa delictual.